Con siete votos a favor, tres en contra y dos abstenciones, la Comisión de Régimen Económico aprobó el informe para primer debate del proyecto de ley económico urgente. Juan Carlos Aispró estuvo en la Asamblea y nos cuenta que durante un acalorado debate varios legisladores expresaron su rechazo a la propuesta enviada por el gobierno y el poco tiempo que hay para tramitarla. Veamos. Cerca de las tres de la tarde, asambleístas, miembros de la Comisión de Régimen Económico, se reunieron a puerta cerrada en el despacho de Daniel Mendoza, presidente del organismo. Luego de una hora, todos bajaron a una sala en el primer piso para sesionar con el objetivo de votar sobre el informe para el primer debate del proyecto de reformas económicas enviado por el Ejecutivo. Creo que los tiempos que establece la ley para un económico urgente de este tamaño son bastante complicados, bastante cortos. Pese a esta reunión privada no hubo consensos. Los asambleístas de la bancada de la Revolución Ciudadana, ligada al correísmo, solicitaron que se pida al Pleno de la Asamblea que se archive el texto. Que como no hay tiempo de que calculen estos señores el impacto real de todas las propuestas en esta ley. Mientras que el social cristiano Henry Kronfle se abstuvo, no solo que criticó varios aspectos del proyecto de ley, sino que además reclamó que el informe para primer debate llegó tarde y no fue analizado a profundidad en la comisión. Es un proyecto de ley que se encasilla en los subsidios, en los impuestos y más gastos. Y de ahí nuestra absoluta preocupación de que está mal el enfoque en el proyecto de ley. Sin embargo, otros legisladores insistieron en la importancia de haber aprobado el informe para primer debate, porque la comisión no quiere que el proyecto entre por el Ministerio de la Ley, tal como lo envió el Ejecutivo. ¿Cómo es posible que venga el Ministerio de la Ley, venga a imponer esto? Porque no hay una madurez o no hay un consenso aquí. Es así como con siete votos a favor, la Comisión de lo Económico aprobó el informe para el primer debate, el proyecto económico urgente. Ahora las observaciones de los asambleístas miembros serán debatidas en el Pleno en los próximos días.